Miren, 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 miren... ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Prenda la luz, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, gente! ¡Ay, mano! ¡No vamos a voltear! ¡No vamos a voltear! ¡Ya ya se que... ¡No, marico! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vamos a voltear! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta ahí llegó, marico! ¡Nada, huevo! ¡Nada, ya casi llegando, maricón! Bueno, mi gente, que lo quede, bienvenidos aquí de nuevo a la segunda parte de los camiones. Aquí los Kasma en la Ruta del Diablo 1. Y, pues bueno, vamos a seguir la ruta aquí con el Panaractor. Ya que Andrés no pudo seguir aquí con nosotros, pero... Bueno, aquí andamos y yo creo que ya nos falta poco menos de la mitad. Así que, bueno, Rector, cuando quieras. Salud, un saludo ahí para la gente. Salud, un saludo. Vamos a ver si llega. Ciudad, ciudad, hay gente. Y también en la descripción va a estar el canal de Rector para que se vayan a suscribir allá. Que vamos por esos 50 suscriptores, que ya falta súper poquito. El Panaractor sube videos todos los días, prácticamente. Y, pues ahí, para que le vayan a apoyar ahí. Para que, bueno... Dale caña, Rector. Vamos a ver qué es lo que es estos camiones. A ver, este... Yo una sola vez intenté pasar este mapa completo. Pero en ese momento no tenía el mod este que tenemos aquí. El de aquí a la izquierda, el que está aquí abajo. Este... Entonces... Digo, el de la derecha. Que podemos hacer de noche. Mira, por ejemplo, Rector va ahí bien confiado. Entonces yo le hago así. Se mata pa'l coño. Entonces, bueno, también podemos echarle... Por ejemplo, le vamos aquí a rellenar. Y recargamos todo el daño y toda esa vaina. Y, pues... Es una maravilla este mod. Entonces, bueno... Como le decía, que... Intenté pasar esto una vez, pero... El camión no llegó. Se quedó corto de gasolina. Y, pues, no pude completarlo. Pero así que, bueno, ya con este mod... Ya podemos pasar todo el mapa del día. No nos vamos a perder ninguna parte del mapa. Así... Porque ustedes saben que de noche se ve una cagada. Entonces... Ay, pan. Ay, pan. Ay, pan a la suspensión. Vacílate la lacra. Este... Ustedes saben que de noche prácticamente no se ve casi nada. Y, pues... Ahí ya con esto ya podemos apreciar bien el mapa y los detalles. Ahí está esa vaina. El recto aquí le dio patafondos. Así que, vamos a darle, pan. Vamos a darle. Yo aquí con el árbol que está aquí. Como decir también la... Mierda. Como decir también la ruta del diablo 3. La... La hacemos así con este mod. Que... Ese... Ese mapa nunca lo he visto así... Completo... De día, pues. Siempre me tocaba pasar de noche. Esto saben. Entonces... Hay unas cuantas partes que no he visto viento. Todavía. Uy, pan. Esta vaina no tiene freno. A ver, la recto. Tiene espacio. Tiene espacio. Queda aquí, pan. Uy, ya va. Lo espacio. Se entera todo para la derecha. Uh, fácil. Ay, chambo. El pan, güero. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí andamos. Uy, recto. A ver que llegué con que me agarre. ¡Ya se mata, marico! ¡Ahh! Ya se mato. Agarre ese rapto, agarrese. ¡Adiqo! Te bajo del tío. A perder la carga, güao. ¡Adiqo! Agárrate rápido. Agárrate. Te estás agarrando de la derecha. ¡Ay chamo! ¡Ay chamo! ¡Me cago! ¡Ay chamo! ¡Eres esa mierda! ¡Ay, Pani, ahora! ¡Mamá, weú! ¡Dale pa' atrás, bolita! ¡Dale pa'lante! ¡Dale, no, mamá, weú! ¡Ahí! Sí, sí, sí. ¡Qué diabo! El día que es la vaina. Mira, gente, por aquí nosotros pasamos aquí tranquilito. Es que miren ahí. Y vacílense la suspensión que tiene aquí el camión. No, 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 no. Es que esto es una belleza. Tiene mejor suspensión que todos los carros que yo he probado. A ver, a ver, a ver cómo sube aquí, cómo sube aquí. ¡Vasá! A ver, ahí está, ahí está. A ver. Yo creo que ya no falta mucho. Yo creo que ya lo que falta es puro caminito así, tranquilito. Para poder llegar a la subida esa, que eso es lo único que yo estoy pensando. En la última subida que hay aquí en este mapa, no sé si algunos se recuerdan de aquí. Pero ya para llegar a la última zona, hay una subida que, bueno. Que para los camiones con carga, yo no sé si pueden subir. Pero como este camión es así, como, como más. Tiene como más fuerza. Una avena así a lo mejor si pueda. Sí, más pequeñita. Sí, pero la avena es con la carga, weón. Eso es lo que yo me pregunto. Que con la carga, ¿cómo va a ser? Porque el de este juego sí le da el toque real ese de que lleva carga y sí va a estar pesado. Dale, dale para atrás. Ahí está, pan. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ana, pero es que miren, los frenos... Es que escucha, marico. Escucha cuando frena, weón. Las pastillas de los frenos están vencidas, marico. Pero todas, todas, marico. Todas suenas, marico, están vencidas. Hay un pollito en cada llanto, ¿verdad? Ay, marico. Se va a ser bueno. Verga, marico, yo creo que ya empezamos con la subida, ya. Ya empezamos con la subida, gente, así que activos aquí. A ver, dale, guayas, racto. Dale, guayas, que... Ay, pana, se prendió la subida aquí con estos camiones. Dale, con todo, pana. Dale, con todo, dale, con todo. No, no vayas de cesta, marico. Quédate en cesta. ¿Tú estás en cesta? Yo voy en cesta, marico. Dale, 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 que te piso el culo. Dale, 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 dale. Ahí está, ahí está. Ahora queda con la bajada, weón. Queda con la bajada, mamá, weón. Verga, a ver, que este túnel de aquí no me acordaba. ¿Sí pasa, marico? ¿Qué te pasó? Ahí, chavo. Ahí, chavo. Vamos a ver, gente. Primera persona, en Tire, primero. Uf, nada. Ah, bueno. No, no. ¿Te acuerdas? Aquí cuando Katire tenía la cámara bugeada que no podía poner primera persona como que era y le tuve que dirigir para donde y ese loco. ¿Qué va, marico? ¿Qué va? Está chocando, marico. ¿Qué te muevo? Para la izquierda. ¿No? Para la izquierda, un poquito más. Ahí, ahí, pero no tanto, marico. Acuérdate que ahí al fondo está una, este, una, un precipicio, creo, una aina, así. Dale ahí. Dale ahí. Dale ahí, es que este nudo está viendo aquí, güey. ¡Narico! Te va a voltear, güey. No, marico. Ahí sí ya no te salvo. A menos que te agarre de un árbol ahí a la... Ahora tiene que hacer usted eso mismo. No, para. Eso está fácil. Facilito, marico. Facilitis. Y sin agarrarme a ningún árbol ni nada. Ya, marico. Que te va a voltear, güey. Ya me iba a voltear. Y 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 me iba a voltear. Bueno, es que la cosa es que a lo mejor tú no lo ves tan difícil de tu cámara. Bueno, pero yo desde mi cámara, güey, yo veo que te vas a hacer mi niña. Tiene la carga que se hace para todos lados, güey. Sí, exacto, marica. ¡Uff! Güey, toma derecho que me metí ahí. Ay, pana. A ver aquí. Verga, pana, que este mapa compromete para cargar estos camiones, ¿ya? A ver, a ver. No fuimos, no fuimos, dale, guay. Dale, 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 dale. Eh, pasó ahí, marico. ¿Qué pasó? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Yo creo que había que subir en segunda, marico. Nah, marico. Este marico se va ahí para la mierda. Dale, guay, dale, guay. A ver, a ver, a ver. Sí pudiste, pero qué, subiste con un cabrestal, ¿no? Pudiste a grabarme. Voy a intentar, ya, a ver. Dale, el cable es para, para darle estable. Ahí está, ahí está, ahí está, sal, 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 sal. Vamos, huevo, vamos, huevo. Ahí, chame, ahora. Marico, estoy... Este es lo malo de tener esta vaina manual, güey. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, 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 dale. Esto es horrible a la calle y ya se vuelve inestable. Pero, marico, pero, ¿por qué va a ir de aquí para allá y de allá para acá, güey? Aquí está, pero, como alguien, ¿no? Dale para atrás, marico, eso. Ahí, aguanta, aguanta. ¿Qué es lo que es, güey? Ya está muy grande, güey. No me pongas. No me pongas. Yo estoy pariendo aquí, güey. Ay, marico, me fui para mí. Marico, pero... Uh, huevo, ¿cómo pasó ese camino ahí? ¿No viste? Sí. Este es un lado para todos lados. Marico, yo dije que yo pensé que me había volteado, marico. Después de poner que sí. Mira, dale, guaya, que aquí lo que viene es el lago este. Oh, huevo, no freno. ¿Cuál es? No, güey, me voy. Ya, güey. Ya, güey. No, güey, me voy. Vector anda con los... Con los tronques y yo ando con las torretas aquí. Marico, ¿será que esta ahí no aparece un tanque o qué ahí no es esta, güey? Ya, 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 ya. En contra, ahora en el tercero, güey. Pero, en el segundo, marico. Marico, en tercera ya ando bien. No sé por qué no se hace cambio, marico. Está chiquito todavía. Muy bueno. Eh, maricón. ¿Qué falta? Yo creo que ya estamos llegando, ¿no? Sí. ¿Tú vas en qué? ¿En cuarta? Tercero. En el quinta. Yo no lo maté. Ay, pana. Ahora sí, en sexta, en sexta. Dele, dele, en sexta. Sin frenar, sin frenar. Sin frenar, sin frenar. Ah, marico. Ay, chaval. Vámonos, vámonos, vámonos en sexta, pana. En sexta que ya estamos a punto de llegar. Ya no falta casi nada, gente. A ver, pana. Aquí el salto, pum. Ok, activos ahí, activos aquí, pana. Activos aquí. A ver, nos fuimos. Ya estamos llegando, Rector. Esta es la última subida. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Ah. No, talar los árboles. Fuentes de vida, pana. A tratar los árboles y ya lo que llevo, güero. Maricón, es bueno. Creo que hay otro, me lo daño. Ay, aguanten aquí, gente. A ver. No, no, fino, fino. Allá creo que ya se está viendo, ya. Bueno, no sé. No sé dónde es esta vaina. Te da falta más o menos. Uy, pana. Una aventura aquí con camiones. Qué bueno, no nos vamos a dar. Está a otro nivel. Por ahí hay un Kenworth T-800, pana. Comenten la palabra Kenworth T-800 a los que llegaron hasta este punto del video. Y, pues, bueno. Vamos pendiente ahí con ese sorteo que se viene por ahí, pana. Dígalo, Rector. Rector, ¿qué vamos a sortear, Rector? ¿Por qué vamos a sortear? No sé, pero que le pasen la cuenta primero. Rector dice que si llegan a mil suscriptores, que él va a sortear una computadora. Vayan a suscribirse a su canal. Dale, güey, dale, güey. Dale, güey, si me paga el sitio. Dale, mano, que ya falta poquito. Dale, paga el rango. Tengo que empujarlo yo, pana, porque, coño. Dale pa'lante. Ahí está. Ana, pero estos árboles no dejan ver nada. Sí, el retroceso de este camión, eh. Sí, el big, big. El big, big. Bueno, ¿cómo es en talos big? Lo llamo para eso. Ah, pana, este camión, este camión, este camión es el favorito mío del juego, de pana, de pana. Es que este camión puede con todo, mano. Mira cómo pasa ahí y no es por nada, pero a algunas camionetas le cuesta pasar por esos lados. Así que vámonos, vámonos, vámonos. Nos fuimos, nos fuimos. Cuidado, que se pega a los lados, porque pierde la pata. Uh, marico, sí, también, que se me apagó. Venga, lo tenemos puñetado. Vamos a rellenar. Listo, reparado, ya reparé todos los daños. El tanque lo tenemos full. Que eso es lo que yo le decía a gente. Aquí ya, miren, por ejemplo, yo llegué con el pana hasta este sitio, hasta aquí. Y, pues, podrán imaginar el camión sin gasolina y en esta subida. No es por nada, pero el juego sí tiene la realidad de eso. Que si no tiene mucha gasolina, así le afecta en el motor la fuerza. Y, pues, nada, no pudimos subir ni queriendo, ni queriendo nada. El motor aquí se ahogaba y hasta ahí llegó. No, no pudimos terminar el mapa por falta de gasolina. Yo creo que ya ahí viene la suya, ¿no? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Maneja con cuidado, sus hijos las esperan en casa. Mergueta, ven aquí, que se pone fea. Ay, ay, man, no vamos a voltear, no vamos a voltear. No, ya se fue como el... ¡No, marico, se fue! No, vaya como el... Hasta ahí llegó, marico. Nada, huevo, nada, ya casi llegando, maricón. Ya que bello. Ah, no, 10 de 10, maricón, 10 de 10. Marico, por primera vez que estamos llegando, íbamos a llegar a la vaina esta, huevo. No, marico, ya ponete un camión de eso más arriba, huevo. Regenera un camión ahí arriba. Espérate aquí donde sea el lugar más plano, aquí mejor. Va a salvar mi carga, que por lo menos mi carga sí la voy a llevar. Esa de que la llevamos, la llevamos. Aquí vamos a esperar al panarractor, gente. A ver que lo que... Sí, sabe cómo regenerarlo. Bueno, gente, pues ya Rector aquí ya... Ya puso su camioncito, se copió el colorador y carga esa carga, así que... Vamos a dejarle, vamos a intentar terminar aquí con mi carga. Este... A ver y descargamos los... Bueno, estos, según, son troncos cortos, pero como le dije, pues... Estas vainas son como unos tanques, ya no sé qué vaina, pero... Bueno, este depende de la carga que le ponga aquí el creador. Uy, pana, queda ahí que la vaina pegó. Pobre torreta, marico, hasta ahí llego. Ay, ay, yo pensé que no íbamos a caer por ahí, pero bueno, marico, recto. Mira lo que faltaba nada más. Aquí lo que falta son unas subidas que vienen por aquí. No, por aquí no. Bueno, todavía falta más o menos un poquito más de camino, gente. A ver. A ver. A ver. Yo creo que este es el último acero. Sí. A ver. Yo creo que este era el último punto de control, así que había que agarrar para llegar de una vez ya a lo último que faltaba aquí, que era la cerradera. A ver, a ver. A ver, que pana, que pana, que pana, este mapa se está haciendo más largo de lo que yo pensaba. Uy, ya va, ya va, ya aguanta, 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 aguanta. Esta vaina no tiene freno, recto, frena, frena, marico. No, pero, ¿qué te dice usted que a mí me va? ¿A dónde está ahí tú? Pero andé como mi abuelita. Yo la voy como. Voy a pasar lento por aquí, lento y contento, gente. Ojalá que no nos volteemos para que no arruinemos el viaje. Ay, pana. Ay, pana. Ay, pana. Ya valió. Ya valió. ¿Será? Uy, pana. Uy, pana. Ay, panita. Frutas mortales, pues, me dice. Bueno, ahí combi esta vaina, güey. Bueno. Ay, chamo. No, fácil. Marique, qué de pana. Con otro camión ya no fuéramos volteados de pana, de pana, de pana. Con otro camión ya fuera valió madre. A ver, gente. Uy, chamo, uy, chamo. Uy, chamo. Prender la luz, hermano. Jajaja 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 ¡Prenda la luz ese maricón! ¡Ayúdame por ti! ¡Préndelo, préndelo, préndelo para ver cómo se ven! Ahí van, ahí están pendientes ¿What? ¿Y por qué no te las ven? Llegal Ay, pues... ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Ay marico! Bueno gente ¡Jaja! Bueno gente, yo creo que ya aquí ya estamos casi ya a punto de llegar Aquí yo creo que es cuando vamos a dar la última vuelta aquí Y A ver, bueno, a ver Bueno, pero ¿dónde está la subida esa? Yo creo que ya dejamos ya, no, 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 no No sé, bueno Es que sí, para llegar a la última parte de este mapa Ahí como una subida Y pues A ver, a ver, cuando las veamos ya estamos seguros Ya vamos a saber que ya es lo último del mapa ya Pero van, esta segunda parte como que se hizo un poquito largo Dale guayamano, aquí está, aquí está Ya se llegaron, van, se llegaron las subidotas Vamos a empezar a darle caña aquí Uy, panito, ay, pana ¿Viene ahí, Rector? Voy, que esto no frenó, voy, que esto no frenó Activo, activo, activo Hostia, no frenó la vuelta Miren, yo creo que la vaina es ahí arriba a la izquierda Hay que subir por allá, sí Entonces ya nada más falta es darle la vuelta como que aquí O no sé, no sé si estoy, sí Yo creo que sí estoy, no sé No sé, creo que no, no Ya se me olvidó Ya es que estamos cerca de terminar, ya estamos cerca Eso sí es verdad Porque esta subida me hacen recordar de eso Dale guay, dale guay, ya Rector Vamos, dale, métele, cesta Vámonos, vámonos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, gente Pero esta vez anda lento, ¿eh? Mira, ¿cuántos kilómetros recorrido llevamos? Llevamos nueve mil kilómetros Que serían como nueve mil centímetros Porque uno recorre un centímetro aquí Y ahí cuenta que como que si fuera un kilómetro ¡Hoy, chamo! ¿Viste eso, Rector? No, no, pero sí Tú estás quedando atrás Ajá, esta sí era la última recta Esta sí era la última recta, gente A ver, a ver, a ver, a ver No fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos, no fuimos Ay, chamo, ay, chamo, marico Yo no me quiero voltear aquí, pan Yo quiero terminar el mapita en paz Ah, no, pero ¿cuántos más puntos controlan en esta vaina? Creo que ahí dice mi mapita, Pantos Es el vector y falta No le quiero dar F1 No, porque Vamos a terminar de completarlo aquí Ya, güelito, ya no falta casi nada, gente A ver Rector, pásate tú aquí adelante, güey La gente quiere mover por si te llegas a voltear una vaina aquí Orilla, a la orilla, a la orilla Orilla, a la orilla Pasa por ahí Verga, pero me movo, pero no choqueis No, no Pero miren estos camiones, estos camiones están diseñados perfectamente Tiene sombra la pintura y todo Lo que estoy viendo es que tienen 80 daños y no tienen nada para reparar O sea, si no fueran por el mod Sí, exacto, marico Si no fuera por el mod que tenemos Pues Hacemos Sí Ay, chamo Ay, chamo De vaina de Ah, no, 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 no Güey, güey Maricón, mira como que ven Pero sí salí Sí, sí salí Ay, chamo Pero salí porque me agarré rápido, marico Ay, chamo Menos mal que pana Tengo el papón en el cabrestal aquí rápido Y pues uno puede reaccionar ahí rapidito pues Pero si no Ya fuéramos validos madre desde hace rato Ahí está Estas son las subidas para llegar ya a lo último, ¿no? Aquí fue donde nos quedamos Ya que me acordé aquí que no Que el camión no va por más Mira la diferencia Es que no tengo el video Es bueno, para mostrarle La diferencia es que como el camión ahí no podía subir No podía subir para nada porque Mierda, 400 dañó en un choquecito Eh, no podía subir por eso, gente No tenía gasolina y Se ahogaba, se ahogaba Hasta en primera no podía subir Mira, mira aquí yo estoy subiendo en segunda Y tranquilito, ¿no? Pues no Ni en primera Ni en primera se podía subir Y eso que yo creo que ya ni teníamos tronco A ver, aquí no Esos ciudadanos tienen cuatro, ellos A ver, ¿con qué choque yo aquí? Ahí, ahí está Nos fuimos, nos fuimos Llegamos ya aquí Ya estamos ya llegando aquí A la segunda parte De De la ruta del diablo Este es el inicio De la ruta del diablo 2 Esto que está aquí La ruta del diablo 2 Yo creo que es la más difícil De todas, de todas Así que bueno, gente Pues ya como llegamos aquí Vamos Vamos a descargar los puntos De la cerradera Llegate rato Llegate rato Llegate rato Vamos a hacer algo Aquí Yo me voy a lanzar Y usted se viene a atrapar No, es que tú no tenés carga No, por eso Yo no puedo descargar Por eso Valió madre, marico Me lancé por el puente Lanza a ese pana Pa verlo